Hola, bienvenido al canal de ProveJosé. El tema de hoy es el tema de la flacidez, un tema que ha salido bastante en los comentarios y un tema que necesariamente teníamos que definirlo. Bueno, vamos a comenzar definiendo qué es la flacidez y los tipos de flacidez, porque existen dos tipos. Primero nos vamos a referir a la flacidez muscular, que es producida esencialmente por la falta de actividad física. Esto en realidad también se conoce como hipotonía muscular. El músculo se siente blando, pierde su tonacidad. En la mayoría de los casos esta flacidez es por un tiempo prolongado que ustedes dejaron de tener actividad física. Esto nos va a ocurrir de un día hacia el otro. Otro factor importante de esta flacidez muscular es en el proceso de envejecimiento que se produce la sarcopenia. Si no sabes qué es eso, por ahí te dejo un videíto que ya hice para que lo veas. Hablemos ahora del segundo tipo que es la flacidez cutánea, que es la pérdida de elasticidad y firmeza de la piel. Esta por supuesto producida por que se nos va disminuyendo el colágeno y la elastina en nuestra piel. Tal cual se produce por aumentos de peso, por embarazos, por temas de edad, etc. ¿Por qué se produce esta flacidez cutánea? Como primer punto, a partir de los 30 años la piel empieza a cambiar. La piel empieza a perder su humedad y elasticidad. Como segundo punto, un exceso de grasa sobrante se va a acumular por debajo de la epidermis. Y eso va a producir que queden esas especies como de ondas y se vea como que la piel tiene una falta de tono. Por supuesto las proteínas que están encargadas de mantener la piel firme van perdiendo esta eficacia durante los años. Como tercer punto, la exposición al sol, a los rayos ultravioleta y la formación de radicales libres, que nos hace que nuestra piel empeore su situación. El factor grande que produce estos cambios en la piel es el excesivo consumo de carbohidratos simples. Ahora, si no sabes cuáles son los carbohidratos simples, por ahí también te dejé un video. Otro factor bastante importante es el adelgazamiento brusco o los cambios reiterados de tu composición corporal. A ver, hagámoslo un poquito más simple. Imaginémonos como un globo. Ustedes expanden el globo, lo vuelven a desinflar, lo expanden, lo desinflan. El globo, que sería en este caso nuestra piel, cuando somos más jóvenes, por supuesto, esos cambios se adaptan un poquito más rápido. Pero cuando vas envejeciendo ya esos cambios no son tan adaptativos. Ya hay mujeres, en el caso de ustedes, que cuando vino el embarazo tuvieron su bebé y esa pérdida tan rápida de toda esa composición hace que la barriguita les aparezca como arrugada. Algunas mujeres se recuperan más rápido y otras más lento, por supuesto. Por lo tanto, el organismo no se alcanza a adaptar a estos cambios que son bruscos. Ahí es donde les recalco también algo. Cuando ustedes hacen una dieta, las dietas deben ser progresivas y lentas. No una dieta que haya un cambio brusco de peso. ¿Por qué? Porque eso puede producir que su organismo no se alcanza a adaptar a este cambio tan brusco y produzca que su piel queden en ciertos puntos, digamoslo así, como un poco más sin textura o un poco más arrugada, más... Bueno, ustedes tienen lo que estoy tratando de decir. Y ese cambio, esa piel no se alcanzó a adaptar porque o subieron muy rápido o bajaron muy rápido peso. Otro factor importante es la vida sedentaria y, por supuesto, la posición que tú mantengas dentro de un trabajo. A ver, ¿a qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, hay trabajos que los que ustedes tienen que estar sentados gran parte del día y nosotros estamos hablando de que nuestro organismo es adaptativo. Por lo tanto, nuestros músculos, las fibras cutáneas, entre otros, se van a adaptar a este sedentarismo y va a producir una flacidez muscular y cutánea. Por supuesto, por supuesto, está de más que decirlo que la falta de ejercicio es un factor bastante fuerte en la flacidez cutánea y también así en la flacidez muscular. Por lo tanto, pongan atención a ese punto. No se trata de hacer magia con el cuerpo, de tratar de, como siempre he dicho, poner cremitas y hacer cosas porque su cuerpo es adaptativo, no le sacan nada con rellenar la piel con algo porque no estamos adaptándonos a eso. Otro factor bastante importante es el consumo de tabaco y alcohol. Principalmente, el alcohol, por supuesto, daña la piel, pero el principal es el tabaco ya que el humo, nosotros lo liberamos y ese humo se va impregnando en nuestra piel y nos produce, por supuesto, las famosas bolsas en los ojos, nos produce que nos arrugamos más rápido, etc. Vamos a hablar ahora de cómo podemos evitar la aparición de esta flacidez. Como primer punto, evitar una alimentación excesiva en grasas. Consumir más proteínas, frutas y verduras. Ahora, si quieres buenos consejos para perder grasa, por ahí también tengo un listado, creo que son 10 tips que dejé para reducir grasa. Como segundo punto importante y que generalmente dejamos de lado es hidratarse. Consumir agua, pero repito, agua. No me cuenten el café, el té, no. Agua. Que generalmente está en promedio entre un litro y medio, dos litros. Esto depende del peso de la persona, dicen algunos. Otros defienden algo que también se lo voy a comentar ahora y aprovechamos este video para hacerlo. ¿Cómo sabemos cuándo estamos deshidratados? Primero se nos va a secar los labios, vamos a sentir textura de la piel un poco más áspera. Y un signo que nos da a conocer si estamos deshidratados o no es el color de nuestra orina. Si nuestra orina es clara es porque estamos bien hidratados. Si nuestra orina se empieza a poner más oscura en el trayecto del día es porque nos está faltando agua. Así de simple. Este punto es uno de los puntos más importantes que es el factor a tener en cuenta. Que es el factor de la actividad física para mejorar nuestra musculatura y por supuesto para evitar la flacidez. Bueno, como ejemplo podemos empezar, si es que no están haciendo ninguna actividad física. 30 a 40 minutos diarios de caminata, andar en bicicleta, rutinas con pesas, etc. La idea es mover tu cuerpo. Y además, aparte de decirles que deben mover su cuerpo, estamos hechos para el movimiento. ¿No estamos hechos para estar en la cama así, todo el día así, con un control remoto? No. Nuestro cuerpo no fue hecho para eso. Y nuestro cuerpo lamentablemente para ustedes se adapta a lo que ustedes le dan. Si ustedes pasan acostados o acostatas todo el día, obviamente su cuerpo se adapta a eso. Y muchas veces me dicen, pero es que profe yo no puedo empezar a hacer ejercicio porque me canso, me duele. Porque obviamente si su cuerpo lo quieren sacar de un estado que ha estado en reposo total, obviamente va a reclamar. Entonces son ustedes los que deben ir progresivamente entrenando. Y como último punto, el consumo de colágeno, elastina y vitamina E. Bueno, la vitamina E yo no he hablado mucho de ella, pero vamos a resumir también aquí un poquito. La vitamina E, dentro de las cosas que nos puede ayudar bastante, es en la hidratación de la piel. Es útil para eliminar las impurezas de la piel, aporta antioxidante que ayuda a devolver la elasticidad de la piel. Bueno, se encuentra generalmente, si ustedes la pueden comprar en suplemento, la compran en suplemento. Si no, se encuentra en semillas o en las nueces, en las semillas, repito, perdón, en los aguacates, etc. Ahí es donde pueden encontrar buenas fuentes de vitamina E. Espero que este video te sea útil y espero que si te quedó alguna duda, si queda algún punto, digámoslo así, vacío. Escríbeme abajo, específicame qué es lo que te quedó en duda. Pero por favor, si vas a escribirme y vas a generar una duda, que no sea de los videos que te estoy mandando. Porque si me van a decir, oiga profe, ¿cómo bajo? y ya les dije, se lo estoy dando, no voy a volver a responder eso. Sino que si te queda una duda en general. Espero que este video haya sido un aporte para ti, porque he visto bastantes videos sobre la flacidez antes de hacer este. Y me di cuenta que eran demasiado ambiguos o demasiadas recomendaciones que no llevaban a ningún punto. Entonces, me di el trabajo de hacerles el por qué y el cómo se soluciona este tema. Bueno, espero me dejes un me gusta. Espero puedas compartir este video con quien le pueda servir. Nos estamos viendo en mi próximo video. Espero que estén todos muy bien. Adiós y muchas gracias.